Antes de que nos vayamos, quiero mandar un saludo muy especial al señor Ismael Araiza y a su esposa Ilia Luna. Me mandaron este mensaje con la nutróloga Jimena Ruiz. Vamos a escuchar el mensaje que nos mandó. Es que es un mensaje muy cálido, muy cariñoso, con mucho afecto. Y que bueno, pues ayer me llega el mensaje mientras estaba caminando con mi esposa debido a mi salud. Ya el doctor me exige que haga ejercicio al menos 30 minutos al día, ¿no? Entonces al menos nos vamos a caminar. Voy a intentar a trotar muy próximamente. Entonces mientras estábamos en nuestra caminata nocturna, mi esposa y yo, me llegó el mensaje que me mandó la nutróloga Jimena Ruiz. Y me llenó de júbilo. Me dio mucha felicidad escuchar al señor Ismael Araiza y a su esposa Ilia Luna. Vamos a escucharlos, doña Ceci. Dígale. Hola Toño, muy buenas tardes. Te mandamos un saludo aquí desde Tulsa, Clavoma. Y yo sigo a Sin Censura, lo sigo desde la mañana, desde las 6.45. Y estuvimos, todo el día estamos conectados en Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo y pues un saludo de mí y de mi esposa, de mi esposa Ilia Luna. Y pues mi nombre es Ismael Araiza. Saludos, pues cuida mucho a tu bebé. Que la conozco por los videos de YouTube y saludos para ti, para tu familia. Bendiciones. Gracias. Ya, listo. Perfecto. ¿Quiere algo usted, señor Ilia, o no? No, así está bien. Perfecto, perfecto. Solo tiene usted. Qué amorosos el señor Ismael Araiza y su esposa Ilia Luna. Con este mensaje tan cálido, todo mi respeto, mi admiración, mi agradecimiento a ellos, todo mi cariño. Y también, también aprovecho pues para mandar saludos, admiración y agradecimiento a Rosalía Cortés, a Carmen Luna, a Mari Pacheco, a Heidi Hernández y a su mamá Ángel Icabejarán en la Ciudad de México. Así como al señor José Luis Cuevas y a todos los que nos están escribiendo en estos momentos a Lalo que me dice, no lo hacías, Toñito, muévete, mídete, chécate. Me dice, dicen, Toñito, estos días que no hay mañanera, duerme mucho, dice Belén Domínguez. No, 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 hay que seguirle echando ganas. No, 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 al contrario. José Peña nos manda saludos desde Oklahoma City. Ana Carmina García Juárez nos manda saludos y bienvenido, Toñito. Por supuesto que agradecemos a nuestras moderadoras, a la querida Silvia Torres, a la querida María López por echarnos por aquí las bendiciones y el ayudo, la ayuda, disculpe usted. Y pues ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Me da mucho gusto, me da muchísimo gusto saludarlo de esta forma, hacer estos mensajes. Oiga, hace rato en el, ahí sigo, no le voy a cortar a don David, en el canal del presidente López Obrador, no el del presidente, el de gobierno de México, estaba poniendo la mañanera. O sea, nosotros lo monitoreamos todo y vi un mensaje del, este, en el chat, pero de gobierno de México, un troll, ya ni vi su nombre ni nada, pero un troll o un bot pone, o sea, que me dio mucho gusto. Dice, Toño, el pelón de sin censura usa peluca. Peluca, y dije, wow, hasta me conocen ahí en ese chat y me están criticando. Dice que soy pelón y que uso peluca, pero no, miren, ahí le estoy jalando con mucha fuerza, pero si tengo mis entradas, eventualmente me quedaré pelón. Mi papá está pelón, ¿no? Y cuando vaya caminando por la calle me gritarán, apaguen ese foco, pero por ahora, por ahora no. Bueno, todavía tengo mi pelambre por ahí, ¿no? Ahí tengo unas entradillas, pero pues no es peluca. Al contrario, tengo que cortar la peluca, ¿eh? La peluca, bueno, cortar el pelo constantemente porque me crece muy rápido, pero no, no es peluca. Estos señores tan locochones, trolls y bots, decían también en el chat, ay, mañana van a descansar los trolls y los bots. Al contrario, son los que más se meten y pobrecillos, sus patrones los obligan a que en las fiestas patrias o en las fiestas en lo general, cuando hay algún evento, alguna ceremonia del gobierno, sean los que más estén entrando y echándole ganas ahí a los ataques, ¿no? ¿Qué feo trabajo ha de ser ese? Ser troll y bot, qué terrible. De verdad de ponerse a llorar, ¿no? Y después concientizándolo. Imagínense usted que le pregunte, ¿qué te dedicas? No, pues soy troll. No, pues manejo bots, soy parte de una granja de bots y ahí escribo malos mensajes en contra de sin censura, ¿no? Yo tengo la cuenta de Toño Ruiz, yo fue el que le dije pelón. Ah, muy bien, ¿no? Pues qué chido empleo, qué chido trabajo. Pero bueno, ahí les va mi peluca. Y bueno, nos vamos a ver un ratito más. Llega ya Meme Yamel en unos momentos. Vicente cerrando a las 11 de la mañana con un programa de agasajo. Hoy tenemos a grandes colaboradores. No se lo vaya a perder, se va a poner Chimengüenchón. Zenén, Seferino traen una canción muy buena que ya me estuvo haciendo ahí un adelanto. Se va a poner muy interesante, no se lo vaya a perder. Nosotros, ah, y antes de cualquier cosa, pues que Dios lo bendiga, pero nosotros, nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censur.